...a esterilizaciones forzadas. El congresista Alejandro Aguinaga ha tenido una preferencia por darnos primero las declaraciones a nosotros y las cuales se las ofrecemos en vivo a través de la señal de Canal N. Justamente el congresista está aquí con nosotros y vamos a consultarle cómo ha tomado esta reapertura del caso y si existen realmente los motivos, cree usted, para que esto vuelva a reabrirse y se inicie un nuevo proceso. Bienvenido a Canal N. Gracias David, gracias Verónica. Lo he tomado con sorpresa y también con desazón pero en contraposición a esta situación yo tengo que señalar que los principios y la dignidad no las cambio ni las abdico, quería Verónica porque situaciones de esta naturaleza que voy a explicar involucran tres estamentos. El aspecto de la política de salud reproductiva que se ha llevado en el Perú con éxito porque a muchas madres se les ha incorporado al sistema cuando nadie las atendía el aspecto jurisdiccional que es una clara violación de mis derechos constitucionales y el aspecto político donde esta gravísima, gravísima interferencia que ha hecho el presidente de la república con relación a este caso. Justamente, usted nos comentaba que le había llamado la atención el hecho de que se reabra el caso y a los pocos días el presidente de la república justo toque este tema en el marco de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Definitivamente, comencemos David por el aspecto político el presidente de la república que es el presidente de todos los peruanos no está informado no está informado y evidentemente lo han llevado a que de estas declaraciones que hay pues una clarísima intervención en poderes del estado que debemos respetar y yo le traigo a colación al presidente cuando se presentó el caso, madre mía y él señaló con razón dijo, tengo confianza en que la jueza Cano se mantendrá imparcial y se resistirá a las presiones políticas que buscan que me encarcelen entonces con la misma razón con el mismo fundamento yo también le digo, presidente no haga no haga influencia política para que se generen situaciones que violentan el derecho constitucional porque de la misma manera el año 2010 este señor que tanto habla el señor Gamarra presenta y lleva testigos de lo que es el caso, madre mía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y donde señala claramente que el principal implicado es el Presidente de la República hoy día están agazapados hoy día están agazapados pero no crea que le van a dar seguridad jurídica congresista pero vayamos al tema de las cuotas de los médicos y lo que han dicho muchas madres en torno a estas esterilizaciones forzadas a estas presuntas esterilizaciones forzadas ¿Hubo realmente cuotas? ¿Hay razones suficientes como para reabrir el caso? ¿Lo considera usted? No hay ninguna razón ese es un cliché que se ha vendido y el hablar de esterilizaciones forzadas eso no existe lo que existe es una política de salud reproductiva por los pavorosos indicadores que tenía el Perú en aquella época y hoy día escuché a la Ministra Jara cuando dijo yo nací en una zona rural sin asistencia bueno pues ese era uno de los grandes problemas del Perú la falta de parto institucional justamente que traía como consecuencia mortalidad materna mortalidad infantil las elevadísimas tasas de mortalidad materna que ha tenido el Perú donde una madre se moría cada cinco horas por causas perfectamente prevenibles la elevada tasa de mortalidad infantil como consecuencia de que de que la multiparidad y los periodos intergenésicos o sea entre niño y niño cortos y las madres del Perú tenían que ser incorporadas porque tenían un derecho su la encuesta nacional de salud y demografía establecía que el deseo que tenían era 2.2 hijos pero que la realidad en algunos en algunos en el medio rural era 8,9 en otras zonas 5.5 un estado lo que tiene que hacer es proveer los medios para que estas madres hagan realidad su deseo y eso es lo que se ha hecho no se ha violentado a nadie congresista se ha evitado miles de muertes no es como lo pretenden señalar como lo he escuchado hoy día Verónica del abogado Rivera porque es un abogado interesado justo quería hacerle una consulta sobre la presentación del doctor Rivera él asegura que lo que había eran metas por regiones lo que usted dice es claro que son estadísticas de personas y mujeres que fallecen digamos porque no son bien atendidas que se yo durante la gestación o el momento del parto pero lo que él asegura es que han habido metas por regiones por localidades para llegar a tal cantidad de niños nacidos en tal año ¿no? y entonces en base a eso es que se realizaron estas esterilizaciones forzadas ¿qué es lo que tiene que decir? no hay esterilizaciones forzadas lo que hay es una anticoncepción quirúrgica voluntaria aquí estos señores crearon ese cliché en el ánimo de poder llevar a proceso a los ministros de una política que le han dejado herida de muerte y que es necesaria en el país ¿y qué hay de los testimonios congresistas? y te voy a decir cualquier actividad de salud involucra metas porque son metas presupuestales yo te puedo decir tengo meta de vacunar tres millones de niños entonces una meta es tres millones yo tengo meta de atender tanto número de sida de pacientes con sida que hay que atenderlos yo tengo la meta de atender tantos pacientes con tuberculosis porque eso está establecido justamente en el manejo económico del Estado porque si no no se presupuesta eso lo han querido torcer a presentarlo como metas de otra índole porque en el Perú la planificación familiar involucraba involucraba todos los métodos los métodos de inyecciones que teníamos al año 460 mil aproximadamente los métodos de las pastillas que teníamos un poco más de 300 mil al año los métodos que se llaman de barrera que tiene que ver justamente el condón las espumas los métodos los dispositivos intrauterinos los métodos quirúrgicos que no hemos tenido capacidad para satisfacer demanda la demanda era 540 mil en un año y nosotros no podíamos hacer más de 50 mil en los establecimientos que está claramente señalado justamente en la encuesta nacional de salud y demografía que salió en el gobierno de Toledo que no tiene ninguna afinidad con nosotros y ahí se vio que el 97% de las intervenciones quirúrgicas se han hecho en hospitales del MinSA centros de salud en hospitales de salud y en clínicas privadas ese solo hecho descarta cualquier situación de violencia que se pretenda generar y los testimonios congresistas los testimonios de mujeres que aseguran tener digamos y que se vieron en algún momento ya hace algunos años y que ahora están esperando que se tomen en cuenta los testimonios de mujeres que no sabían a qué estaban yendo y finalmente fueron esterilizadas las normas Verónica las normas de planificación familiar los manuales de ACUB los manuales que tienen que ver justamente con todos los diferentes métodos y específicamente en las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias establecían consejerías y doble consejería de no haber existido todos estos manuales es evidente que pudieran haber dicho los empujaron o los violentaron la defensoría del pueblo que estudió y que es la que defiende los derechos humanos de la población encontró 152 casos que no tenían el consentimiento informado eso no quiere decir que estábamos en una en una en una en una política pues compulsiva llena de maldad y con el deseo pues de atentar contra los atentar contra los derechos humanos o hacerles a humanidad prueba de ello quería Verónica prueba de ello permíteme solo hubo errores dice usted perdón solo hubo errores dice usted pero los hemos reconocido todas las políticas tienen errores tú vas a sacarte una muela muchas veces te mueres en la anestesia o te vacunamos a alguna gente y también no le cae bien la vacuna los actos médicos no están exentos justamente de complicación y fatalmente en algunos casos de muerte mira contra lo que ha señalado Rivera aquí tengo después de nueve años de investigación con todas estas personas que dice que han declarado y lo voy a demostrar señala resuelve no al lugar a formular denuncia penal contra Eduardo Yomota Marino Costa Bauer Alejandro Ainaga por la presunta comisión de los delitos contra la humanidad en la modalidad de genocidio y tortura delito contra la libertad en la modalidad de secuestro y coacción delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves y lesiones seguidas de muerte delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación gris para delinquir y señalan todos los nombres que son los mismos que ha puesto en esta resolución y yo se lo he mostrado a David que los han puesto en desorden luego viene la resolución fiscal del fiscal superior de la misma manera dice las intervenciones quirúrgicas en el marco de la ejecución del programa de planificación familiar y salud reproductiva no pueden ser consideradas como graves violaciones de los derechos humanos de acuerdo a las consideraciones del derecho internacional pues no fueron cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político y luego la fiscal de la nación de la misma manera la fiscal de la nación que tampoco tiene que ver nada con el fujimorismo porque estas investigaciones comenzaron en el gobierno de Toledo dice no hay lugar a formular denuncia constitucional contra el expresidente Alberto Fujimori por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad ¿Cuál va a ser su posición frente a esta reapertura del proceso? ¿Usted va a presentar un recurso? ¿Va a asistir a las citaciones? ¿Cuál va a ser su posición? Yo acá nos asiste la razón técnica y profesional nos asiste la razón jurídica porque no se pueden violentar los derechos constitucionales de nadie aquí hay una cosa decidida que lo señala el tribunal constitucional que es el equivalente a la cosa juzgada en el Poder Judicial luego perdóname porque estamos excediendo desde un poco en el tiempo solamente si es que ya antes se ha archivado si ya antes se ha archivado el caso en el Ministerio Público ¿por qué no dejar nuevamente que se realicen las investigaciones y de repente si la razón lo asiste a usted se vuelve a archivar? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no se investiga? Porque hay el principio del ¿no es cierto? que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo aquí se trata de hacer valer tus derechos o no o pretende nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y también el plazo razonable yo no puedo estar 12 años permíteme Verónica yo no puedo estar 12 años en lo mismo o sea se está violentando todos los derechos constitucionales porque hay un grupete que lógicamente quiere escarnio y quiere continuar medrando de esta situación y eso no lo vamos a aceptar no lo vamos a aceptar que haya un fiscal que ya van a salir los antecedentes de este fiscal de este fiscal Arturo allá a la cuenca que dice mira como reabre las resoluciones de archivos emitidas han considerado los hechos en materia de investigación como delitos comunes eso no es cierto aquí te estoy leyendo las resoluciones es más como ex ministro de salud he ido al antejuicio político en el Congreso de la República en la época del presidente Toledo y no teníamos congresistas porque a dos las habían desaforado y la tercera estaba suspendida y este mismo caso se revisó a nivel nacional con todos los delitos de lesa humanidad y se archivó por unanimidad también entonces cuatro instancias yo creo que es más que suficiente y el tiempo no reitero nos asisten razones profesionales nos asisten razones jurídicas y rechazamos las razones políticas que se pretenden dar porque somos una bancada de oposición y si pretenden acallar al vocero del grupo de oposición más importante no lo van a lograr querida Verónica porque las denuncias que hemos hecho gravísimas de corrupción que involucran al hermano el presidente de la República no es así y que no se han investigado porque no ha venido nunca al Congreso las denuncias que hemos hecho contra la Ministra de Justicia y que se siguen reiterando las situaciones hemos visto la fiesta inolvidable en Castro Castro se ha tomado alguna medida pero si se tomó la medida abusiva de ir cuando Alberto Fujimori estaba postrado en una clínica a tomarle fotos para pretender desacreditar y presentarlo como que hay realmente una cárcel dorada esos excesos no los vamos a permitir a una costa de mi situación legal no lo voy a permitir porque yo ya he hablado ya no tenemos más tiempo le agradecemos nuevamente que haya tenido esta diferencia con Canal N para poder hacer sus desgargos luego de la entrevista que tuviéramos aquí con el abogado de las víctimas